Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son la breve del sector porcícola de esta semana. En la segunda parte del foro mitos y realidades de la carne de cerdo, la USMIF abordó el tema del impacto ambiental de la industria porcícola y aseguraron que es incorrecto culpar al sector pecuario por la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los porcicultores de Guanajuato denunciaron pérdidas de miles de pesos por animal, lo cual atribuyeron a la importación de carne de cerdo sin aranceles desde Sudamérica. En la Asociación de Porcicultores de Yucatán denunciaron que están enfrentando una competencia desleal debido a la fortaleza del peso, ya que las empresas dan preferencias a los cárnicos porcinos importados por sus precios bajos. El Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo de Estados Unidos anunció una prórroga hasta el 23 de agosto para la entrada en vigor de la Regulación Cuestión 3 de Massachusetts, la cual tiene lineamientos similares a la Proposición 12 de California. La ANETIF afirmó que es fundamental la implementación de empaquetados eficientes y sostenibles para garantizar el abasto de cárnicos al consumidor y abonar en la sustentabilidad sin descuidar la rentabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.